¿Qué es ahí en su pabellón? Sí, yo creo que estamos cada vez haciendo lo mejor. Es normal que empezamos un poco mal, con el mal comienzo de la temporada, pero yo veo al equipo con más confianza, más conjuntado, más equipo, y espero que salgamos así hoy. El partido de hoy, nada menos que contra el FC Barcelona, un duro rival. ¿Cómo crees que hay que jugar a este equipo para conseguir vencerles, además sabiendo que vienen de perder en la competición europea y que van a salir a por todas? Bueno, Barcelona es un gran equipo, Barcelona siempre es Barcelona, ¿no? Nosotros vamos a apostar por nuestras bazas, las pocas que tenemos, ¿no? Y más que nada yo quiero ver alusión y ganas aquí en la pista, y ante nuestro público sobre todo, ¿no? Y pues en el deporte puede pasar cualquier cosa, así que nunca se sabe lo que puede pasar. Vamos a hacer todo lo posible para ganar el partido. Pues ello veremos. Mucha suerte. Muy bien, gracias. Lo veremos, lo empezaremos a ver exactamente dentro de ocho. Ha dado muy buen nivel el base del equipo barcelonista. Le hemos visto hacer, concretamente en Esformanía, algunos partidos espectaculares. El último de ellos, el que ofreció Esformanía del Barcelona, ante el Cáceres en el Palau, con un grandísimo rendimiento de Montero. Desde aquí, pues le mandamos nuestros saludos a Montero y que se recupere, evidentemente, lo antes posible. Ahí están viendo a los jugadores del Sacobeo y a sus dos técnicos, Randy Knowles y Howard Wood. Primero y segundo. Y a punto de comenzar ya el partido, 1'97". La altura inicial de los cinco hombres del Sacobeo. Dos metros exactos. Los cinco jugadores que inicialmente pone en liza a Ito García Renneses en el FC Barcelona. Buen ambiente en el Pazo Paco Paz. Para presenciar este partido, y ahí tienen de espaldas a Roberto Dueñas, el número 16, 2 metros y 19 centímetros. Le contemplan. Los últimos ánimos de Randy Knowles a sus hombres y los tres árbitros que van a ser Sánchez, Pizarro y Sánchez. Que tengan suerte en este partido. El abrazo de Bill Barren y Salva Díaz. Lo veíamos a la izquierda. Ya decimos que Bill Barren es absolutamente conocido dentro del baloncesto europeo porque ha jugado durante muchas temporadas en Bélgica, exactamente en el Maespil de Malinas, equipo que se ha enfrentado en muchas ocasiones a estudiantes, a Barcelona, a Juventud, a Real Madrid, en la Euroliga, entonces llamada Liga Europea. Un jugador que ofrece todo tipo de garantías y lo verán a buen seguro. Bill Barren, el número 12, 12 del Sacoveo. Atención especial a ese hombre. Salto inicial, primer balón para el Sacoveo en primera instancia por unos segundos. Recupera, sin embargo, el Barça. Con Salva Díaz. Intento inicial del equipo de Aizlo. Interrado por Salva Díaz con el número 11 como base. Ruyeste y el número 6 como escolta con Manel Bosch. El número 12, el hombre que recibe ahora precisamente Arturas Carnisovas, número 14, como Alero. En este caso, a la pivot. Y como hombre más alto, como poste nato, Roberto Duñas, número 16. La primera que no está para Manel Bosch. Y el equipo que está atacando, el Sacoveo, que inicia el encuentro con Carlos Vicenta, número 6, al comando de las operaciones, con Joe Price, el número 9, y Bill Barner, el número 12, como Aleros. Y con dos pivots, bueno, una la pivots, como Ryan Smith en concreto, número 15. Y el pivot nato, el número 11, Abdul Shanshib Din. Perdió el Sacoveo en su primera oportunidad. 0-2 en el electrónico, no se ha cumplido todavía el primer minuto de juego. También juega con algún problema físico. Salva 10. Ahí tienen, pueden ver cómo, cogía ligeramente, tiene una rodillera, su pierna derecha, intenta recuperar, recupera, definitivamente. Bill Barner, contraataque del Sacoveo en ese. Barner que espera. Y juega para su compañero Price. Canasta de dos, de Joe Price. Este número 9 del Sacoveo. Y el balón que lo va a jugar de nuevo, el Barça, empate a dos. Juega Salva 10 ahí. Pasos del jugador riojano del FC Barcelona. Ryan Smith en primer plano. Vamos a ver repetida la acción. Los pasos de Salva 10. Aquí encerró el camino, Ryan Smith. Juega Carlos Dicenta para Smith, precisamente defendido por Andrei Fetisov. Smith que se ha ido de Fetisov, pero también se le escapó el balón. Por línea de fondo. Oportunidad para el Barça. Han comenzado los dos equipos muy fríos. No han entrado todavía en el ritmo de partido. Tan solo. Llevamos minuto y medio. Vamos a ver quién se calienta antes. Y establece las primeras ventajas. Atención a Fetisov. El gancho al hierro. Rebote. Para Carlos Dicenta. Quiere correr el sacoveo al contraataque. Y la falta personal de Salva 10 sobre Dicenta. Que completaba un partido sensacional el pasado sábado en Cáceres ante el equipo extremeño. 24 puntos anotaba Carlos Dicenta. Aunque el máximo anotador fue Bill Barner con 29. Personal en ataque. El número 15 del sacovelo. Lo ven ahí. En repeticiones de 7. Ray Smith. Es la primera. Es la primera del ex jugador estadounidense. Del hombre que juega ya con pasaporte español. Estos nacionalizados de nuestra Liga ACB. Fetisov. Reparte para Salva 10. Indica jugada. Indica puño. Buscamos el minuto 3 de la primera parte. 10 para Fetisov. Inicia la penetración. Perfecto el ruso. Bueno la canasta de Andrei Fetisov. 2-4 gana el Barça. Smith penetrando con valentía y asistiendo a... Shanshivdin. Canasta de Abdul Shanshivdin. Que es el hombre que tiene que luchar por los rebotes con los pibos del Barcelona. Manel Bosch para Rujeste Ye. Bloquea Roberto Dueñas que todavía no ha entrado la acción en ataque. 10 de 3. 10 corto al hierro. El rebote sin embargo largo para Billy Barner. Distribuye para Carlos Hicienda. Traveso ya divisoria. El número 6 para Barner. Abre a la esquina. Lanzamiento cómodo. Pero falló Price. No están muy acertados. La verdad. Ninguno de los dos equipos. Todavía como decíamos. No han entrado en calor. Amago el triple. Ahora 10. Hay falta personal. Ahora indicar Eduardo Sancha. Vemos ahí la acción repetida. Es la segunda de Ray Smith. Deberá cuidar ya ese aspecto. Smith es un hombre básico, fundamental en el saco. Veo que está defendiendo en zona 2-3 en este preciso momento. Dos por delante, tres por detrás. Triple fallado por el Barça. Que no está fino ni mucho menos. Todavía como acusando el síndrome no de Estocolmo sino de Atenas. Donde perdía el pasado miércoles su cuarto partido en Euroliga. Situación complicada porque lleva más derrotas, cuatro, que victorias, tres en esa competición. Este es otro torneo aquí. Lo hace por las cosas. Aunque con un triunfo menos que el Real Madrid. Falló Samshibdin. Lo van a haber repetido. Lo había hecho todo absolutamente bien. Y solo a mala suerte hizo que el aro repeliera ese balón. Bien lanzado por Samshibdin. 4-4. Casi, casi en cuatro minutos. Que llevamos de la primera parte. A punto por minuto los dos equipos. Escasísima producción anotadora de Sacoveo y de Barça. Salva 10. Intentando superar a Carlos de Cienta y consiguiendo los canastas de 10. La primera en la cuenta particular del jugador de los Goroño. Dos puntos 10. Dos Fetisov y dos Bosch. Para el Barça. Falló de nuevo Samshibdin. Para el Sacoveo. Oportunidad para el Barça. De aumentar la diferencia. Busca en el aliú. Se quedó corto el pase de Salva 10 sobre Andrey Fetisov. Corre Ray Smith. 3-3 en el contraataque. Smith cortó perfectamente. Con la veteranía y con su calidad. Esa falta personal la fue buscando todo el camino. Y lo consiguió. Además vale la canasta. Va a haber repetida la acción. Buscó la personal y entró al trapo. Como vulgarmente se dice Salva 10. Así que personal de 10. Dos puntos para Ray Smith y tiro libre adicional para el jugador español del Sacoveo Orense. Este hombre al que tienen en imagen. Veterano de oro de la Liga ACB. Tiro libre convertido por Ray Smith. 7-6. Se pone por delante por primera vez. El Sacoveo. No rebosado el minuto. Cuatro y medio ya de la primera mitad. Es por manía en directo. Pazo Paco Paz. De Ourense. Tiene rebote. Primera canasta para Roberto Dueñas. Sin oposición. Uno contra nadie. Ahí ven al gigante. Del Barça. Duró poco la alegría en casa del pobre. Duró poco la ventaja del Sacoveo. 7-8. Gana el Barça. Reparte Bill Barner para Ray Smith. Joe Price. Le han cerrado bien el camino a la canasta de tres. Ray Smith para adentro. Se veía venir que entraba. Lanzó con tanta confianza que casi cantamos el triple. Antes de que el balón entrara en la canasta. 10-8. El más acertado del Sacoveo. Sin duda Ray Smith. No ha fallado nada. Uno de uno. Uno de uno. Y uno de uno. En tiros libres. Tiros de dos y tiros de tres. Total. Seis puntos para Smith. El Barça. Punto número cuatro para André Fetisov. Recupera de nuevo el equipo blaugrana. Sube el balón. Salva 10. Y esperamos ansiosos. El momento en el que se incorpore al juego barcelonista Gerrard Mustaf. Ahí se pasó. Se arzó de balón Roberto Duñas. Lanzó descompensado. Evidentemente falló. Sube el balón Carlos Vicenta. Está aguantando bien el Sacoveo a las embestidas del Barça. Que no está nada, 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 nada fino en estos primeros minutos de partido. 10. 10. 10. Y picaba ahí el rótulo, aunque... En el electrónico del Paz o Paco Paz ya vemos 13-11. Gracias a ese triple. Gracias a ese triple. El primero de Billy Barner. A buen seguro no será el último. Bueno, pues aguantando bien el Sacoveo. Seis minutos y medio. Gana el cuadro que viste de azul celeste el Sacoveo. Orense. Ruyes Teller. Reparte para Manel Bosch. Bosch para Fetisó. Fetisal lanzando. Muy pasado, pasadísimo el lanzamiento. Y el tiempo muerto que acaba de solicitar lo hemos visto. Aito García-Renéses a la mesa. Canasta puede ser 2 más 1 para Abdul-San Shiptin. Suena la sirena, suena la bocina. En el recinto orenzano. Tiempo muerto solicitado por Aito García-Renéses. Pintan bastos para el FC Barcelona personal. Lo ven ahí repetido. O la ven ahí repetido, mejor dicho, de Andrei Fetisó. Sobre Abdul-San Shiptin. 15-11 y un tiro libre adicional para uno de los estadounidenses de este equipo del Sacoveo. Ahí están los hombres del Barcelona. Reunidos en torno a la figura de Aito García-Renéses. Estadísticas del Barça hasta el momento. En tiros libres 1 de 1, en tiros de 2, 5 de 10. Y en triples 0 de 1, 5 rebotes, ninguna asistencia, un tapón. El de Roberto Dueñas y 3 faltas personales. Total 11 puntos del actual campeón de la Liga ACB. 11 puntos del Barça por 15, que pueden ser 16, del Sacoveo. Tiro libre adicional para Abdul-San Shiptin. 4 puntos hasta el momento. Y 4 puntos. En 4 puntos se quedó. El rebote fue para Roberto Dueñas. Rubias Teller para Dueñas. Precisamente. 4 arriba al Sacoveo. Máxima distancia. Máxima diferencia para el cuadro que entrena Rondin Moules. Que no deja de dar instrucciones ni un solo instante. De pie, delante de su banquillo. Se ha quedado solo a Roberto Dueñas en el posto bajo. No quiso lanzar, prefiere jugar de dentro. Afuera ha entrado, por cierto, Rafa Lofresa. Ahí está. Rascando bola, metiendo para Fetisov. Tras pasar el balón por Rubias Teller. Recupera una vez más el Sacoveo orense, Joe Price. Jugada queda afuera dentro ahora de Billy Barler para Abdul-San Shiptin. Está jugando perfectamente el Sacoveo. Muy cerquita de su 100%. Que es la única manera de ganar al Barcelona. Tener un día inspiradísimo. Y hacerlo coincidir con un mal día del rival. Sigue la zona del Sacoveo que le está causando no pocos problemas. Al cuadro catalán que juega por medio de Manel Vos. Moviendo ahora para la esquina Fetisov. Dentro, triple de Andrei Fetisov. Arma letal del jugador ruso a veces. Su tiro de tres. Más que su productividad debajo de los tableros. Respira el Barça. Que había ido perdiendo por seis. 17-11. Ahora son 17-14. Barner, dentro. Excepcional. La canasta en suspensión echándose hacia atrás para evitar el tapón del defensor. Van a ver repetida la secuencia al completo. Extraordinaria la canasta de Billy Barner. Toda su carrera, prácticamente toda su carrera europea en Bélgica. Y ahora ganando sus últimos dólares. Que no serán pocos. En España, en nuestra liga, en la ACB. En un rinconcito de Galicia llamado Ourense. Balón para Rafael Fresa. Pues ha tenido suerte porque se metió en la boca del lobo. Al final sacó una falta personal con la que nadie contaba. Que va a caer Abdul Shansibdin. Mejor para el saco. Porque también estaba cerquita Ray Smith. Y ya está cargado con dos. Así que tiros libres para Rafael Llofresa. Que no pudo jugar en Atenas. Ante el Panacinecos el pasado miércoles. Aito García Arnés en el banco. Y Randy Nose, como les comentábamos anteriormente, de pie. Tiro libre que anotó Rafael Llofresa. Y se está moviendo Manolo Elvira en el ámbrico de Espor Manía. Bastante el banquillo del Barcelona. Bueno, pues sí, así se han retirado. Ha habido un doble cambio. Se han retirado André Fetisov y Manel Bos. Se han salido a la cancha Arturas, Carnisovas y Jiménez. Andrés Jiménez, que en pocos minutos está jugando en la Liga ACB esta temporada. El jugador de Carmona precisamente era el apivote sevillano que comete su primera falta personal. Andrés Jiménez, nombre del que está hablando nuestro compañero. Y en esa acción que está viendo repetida sobre Ray Smith. Se fue perfectamente a Ray Smith. Y ahí cometió su primera falta personal Andrés Jiménez. Uno de los veteranos, uno de los históricos de la Liga ACB. Ya van quedando pocos de la generación del 59-60. Atención a Barner. Ahora no entró. Balón rebote para Roberto Dueñas. A tiro de triple el Barça, 19-16. Carnisovas. Mete para Andrés Jiménez. Y voy muy, muy, muy buena la canasta de Jiménez. Sobre Ray Smith. Se tomó cumplida venganza de la jugada anterior. Ve en la acción. La media vuelta al reverso y el semigancho de Andrés Jiménez. Mientras que hay falta personal ahora en ataque. Que... Han visto repetida. De Samshibdin. La tercera de Abdul Samshibdin. Que se va al banquillo, lógicamente. Tiene que reservarle Randy Knowles. Primer problema grave para el sacoveo. Cuya falta de banquillo en comparación con el del Barcelona es notable. A favor, evidentemente, del campeón de liga. Y en una batalla de desgaste. En una lucha de larga duración. Tiene todas las de ganar, en buena teoría, el fútbol del club Barcelona. Precisamente por eso, por sus suplentes. Son mucho mejores. Y de calidad más contrastada que los del sacoveo. Falló difenta. Y hay falta personal de Dueñas. Ha entrado, por cierto, en el cuadro orenzano. Su número 7, Frank Crujeiras. Pívote 2-0-3. El hombre que ha sustituido a Abdul Samshibdin. Cambio en el Barça. Cambio de pivo. Se retira. Ahí lo están viendo. Roberto Dueñas con una falda personal cometida. 2 puntos, 3 rebotes y un tapón. Entra Ramón Rivas. Se va un 2-19, entra un 2-10. Ray Smith para 3. El balón que no entró, buen rebote y buena canasta para William Bill Barner. 7 puntos ya. En la cuenta de Barner. Otro error del Barça. No está nada, nada, nada atinado. El Barça está jugando un partido pésimo hasta el momento. El cuadro azulgrano. 21-18. Gana el Sacoveo. El público de Lima no cesa de hacerlo en todo el partido. Juega Ray Smith. Perfecta la jugada, aunque tuvo la mala suerte de que no entra ese balón que merecía canasta. Sigue a tiro de triple el Barça. Jiménez saca para Estellé. Y Estellé para Rafael Ofresa. Randy Knowles, al que ven ahí repartiendo instrucciones una vez más. Sin hacer uso del banquillo. Estellé para Jiménez, poste bajo. 12 segundos para el final de la posesión. De 3 a Estellé. Triple de Rullé a Estellé. Que empata el encuentro. Bueno, pues es el primer triple del Barça. Que no ha lanzado mucho. 3. Desde más allá de 6'25. Y este ha sido su primer éxito. Su primera conversión. 21-21. Hemos rebasado ya el primer cuarto del partido. Menos de 9 minutos para el descanso. Se fue muy bien. Dicenta, perfecto. Y penetró hasta el mismo tablero. La primera canasta de Carlos Dicenta. Luego de Joffresa. Carnisolas que no ha entrado todavía a juego. Ha lanzado un triple que falló. Es lo único que ha hecho hasta el momento. Joffresa lanzando de 3. Y anotando. Segundo triple del Barça. Y se empieza a producir la máquina. Anotadora del equipo azulgrana. Desde más allá de 6'25 lo puede pasar muy mal. El saco veo. El Barça tiene unos tiradores realmente excepcionales. Ha entrado Xavi Fernández por parte del equipo. Yaito García Arnese. Si están viendo, justamente ahora retirarse a Ray Smith. Ha entrado Jordi Llorens, número 14. De la escuadra gallega. Que juega ahora con Dicenta, Price. Barner. Que lanza y anota. Crujeiras y Llorens. En el Barça hay que recapitular porque ha habido muchos cambios. Rafael Fresa como base. Xavi Fernández como escolta Andrés Jiménez. Como Alero también como Alero. Arturas Carni Sobas y Ramón Rivas como pivot nato. 25-24 pasos de Andrés Jiménez. En repetición lo están viendo. El Barça faltan por entrar. Jique Andreu. Y Gerrard Mustaf tan solo. El resto de los integrantes de la plantilla ya ha jugado al menos un minuto. O al menos un segundo en este partido. Recuperó el Barça. Que pierde por uno. 25-24. Rafael Fresa. En la defensa. Que algo Dicenta. Jiménez reparte de nuevo para el base. El exjugador del Juventud de Badalona. Equipo que mañana será protagonista por circo de la retransmisión de Espor Manía. 6 de la tarde. 18-0-0 desde Fontajau. Duelo catalán. Balbi Girona. Festina Juventud. En partido así mismo de la decimocuarta jornada de esta liga ACB. Nuestra liga. El balón para el Barça. 9 segundos de posesión para el cuadro de Aito García Arneses. No muy largo para Carni Sobas. 8 segundos para el final. Van a tener que enhebrar ya más jugadas rápidamente en ataque. 5-4 segundos. Se acaba el tiempo. 2. Jiménez. No van a tirar. No van a tirar. Fuera. Fuera de tiempo. El intento. Porque ni siquiera llegaron a lanzar. Se veía venir. Se durmieron. Los catalanes. Y es la primera vez que le sucede al Barça. No, es muy frecuente que el Barcelona agote los 30 segundos sin lanzar a Canasta. Entra el número 13, Rodríguez. Un buen triplista. Un jugador que suele... Protagonizar algunas rachas exitosas desde más allá de 6.25. Vamos a ver si tiene el santo de cara. Y ayuda a su equipo con sus habituales triples. Bill Barner. Entiendo para Llorens. Jugada perfecta de Jordi Llorens. Que rebasó el tablero. Y aro pasado consiguió esa canasta espectacular. Que además puede ser de 3. Porque te han dado un tiro libre adicional. La secuencia al completo se fue de Ramón Rivas. Que pedía falta personal en un primer momento. Luego se quedó mirando al árbitro el puertorriqueño. Y aro pasado. Ahí le pide la personal Ramón Rivas. Que pudo existir, por cierto, de Jordi Llorens. Y que yo creo que existió. Parece que metió el codo Jordi Llorens. De cualquier manera no lo vieron así los árbitros. Tres puntos para Llorens. Dos más uno. 28-24. Otra vez la frontera de cuatro puntos para el Sacobeo. Y ofreza con Llorens precisamente que comete falta personal. Había salido muy lejos de su zona de influencia. El pibos catalán del Sacobeo. Equipo que, como decíamos en la previa, ha jugado seis veces aquí en Orense ante el Barça. No ha ganado ninguna. Atención a Rodríguez en contraataque. Asistencia de Vicenta. Dos puntos para Carlos Rodríguez. Sus primeros puntos en este partido. Apenas lleva unos segundos en cancha. Máxima diferencia otra vez para el Sacobeo. Seis puntos. 30-24. Carnisovas. Vaya tapón de Crujeiras sobre Ramón Rivas. Y ha pedido el segundo tiempo muerto Aito García-Reneses. Que se lo va a conceder la mesa en cuanto haya oportunidad. Juega el Sacobeo. Que está jugando sus mejores minutos. Quizá en toda la temporada. Porque se está enfrentando nada más y nada menos que a un todopoderoso Barcelona. El Sacobeo le está ganando por seis. Personal en ataque. Y ahí tienen el tiempo muerto. Que ha solicitado hace unos instantes Aito García-Reneses. El tiempo muerto. La falta de personal le cayó a Fran Crujeiras. En el bloqueo al número 7. El número 7 del Sacobeo. Que fue, como ven ahí, el hombre que taponó espectacularmente al otro número 7. A Ramón Rivas. Tiempo muerto en Orense. Tiempo muerto. y tapó un poquito más Randy Knowles en adiestrar a sus hombres que están completando un extraordinario partido 30-24, 6 de diferencia para el Saccobeo ya en el tramo final de la primera parte el parcial de 9-3 a favor del cuadro gallego en 2 minutos 39 segundos con justo los 6 puntos que le lleva el equipo de Orense al Barça, anticipación extraordinaria aunque al final recuperó al Barça había sido de crujeiras, buena labor defensiva de crujeiras personal del gallego sobre el puertorriqueño nacido en Nueva York formado en Filadelfia en la Universidad de Temple y con pasaporte español todo un galimatías Ramón Rivas que el pasado domingo se enfrentó por primera vez a su ex equipo a su primer equipo español, el Tawares de Vitoria porque como saben ustedes de sobra esta es su primera campaña en el Barcelona estadísticas poco elocuentes de Rivas hasta el momento su primer punto 30-25 sigue ganando esta Rodríguez lanzando por primera vez se salió literalmente ese triple de Rodríguez ya está pidiendo el cambio Ray Smith en el saco veo está moviendo el balón el Barça lanzando Jofresa de 3 se salió también ese triple recupera Artunas Carnisobas con mucha garra y canasta contratabla del lituano de Claypeda su lugar de nacimiento se acerca el equipo blaugrana 30-27 no para de animar ni un solo instante el animoso público el entusiasta público del Pazo Paco Paz pasos de Llorens y la novedad va a entrar Gerard Mustaf con el número 10 en el FC Barcelona entraremos repetida la acción de Llorens pero la noticia la van a ver dentro de un instante porque entra Gerard Mustaf el tercer extranjero del FC Barcelona un jugador que ha llegado hace escasos días escasas horas casi a nuestro país ya lo tienen ahí en el plano inferior ahora la parte central de la pantalla intentando moverse para recibir no le ha visto bien ahí Ramón Rivas debajo del tablero Gerard Mustaf que no se entendió con su compañero con sus nuevos compañeros perdió se va ahora en el Barcelona bueno pues por lo visto por lo que hemos leído hoy a nuestro compañero Josep Margalef en el diario AS al Festina Andorra le debe un teléfono un teléfono FAC y un equipo de música porque cuando huyó se fugó la pasada temporada de Andorra del equipo de Edu Torres entonces se llevó el teléfono FAC y el equipo de música que había puesto a su disposición el cuadro fronterizo el cuadro pirenaico del Festina Andorra pero no sabemos si lo habrá devuelto o se lo habrán perdonado qué cosas qué cosas tiene la vida Manuel Olvira ¿no? unas cosas realmente sorprendentes pero bueno tiene que haber de todo es esto la verdad es que bueno pues mira estará con su que están atacando los del Sacoveo Orense porque como diablos están funcionando por lo bien que lo hacen canasta de Jordi Llorens 32-27 bueno pues tiene ahí el Sacoveo un gran mérito está manteniendo la ventaja durante toda la primera parte cuatro minutos para el descanso ahí está Mustaf primera canasta de Mustaf hombre como decíamos también en la previa de extraordinaria calidad al que solo su carácter carácter ciertamente complicado y conflictivo le ha impedido triunfar en la NBA como en principio se esperaba jugó en Phoenix Suns y en New York Knicks tuvo muchos problemas sobre todo en la franquicia de Arizona y decidió proseguir su camino en el baloncesto europeo con esa anécdota por llamarlo así que hemos comentado en el Festín Andorra equipo al que dejó absolutamente colgado la pasada campaña juega Carlos Dicenta Billy Barner lanzando de dos dos puntos para Barner que está cumpliendo muy buen partido cuatro de cinco en tiros de dos uno de uno en triples once puntos en su cuenta 34-29 más cinco para el Sacoveo y estamos ya en los últimos tres minutos de la primera parte contra tabla de nuevo Mustaf segunda canasta de Gerrit Mustaf el protagonista de este partido el hombre que debuta hoy con el FC Barcelona que tan solo aguantó trece jornadas con dos extranjeros lo habíamos venido comentando en algunos partidos con nuestra analista Epi esta circunstancia de que el Barça era el único canasta de Rodríguez para el Sacoveo el único equipo de la Liga CB con tan solo dos extranjeros porque la profundidad de su plantilla incluso con dos forones tan solo es era amplísima y extraordinaria pero parece ser que le han visto las orejas al lobo en el Palau Blaugrana y Aito García Renneses ha decidido incorporar a su tercer foráneo que completa tripleta con Andrei Fetisov y Arturas Karnisovas y eso sí esperemos y desde luego deseamos que el fichaje de un pivot como es Mustaf no le quite minutos en la Liga ACB a Roberto Dueñas ojalá que no tiempo muerto en el Pazo Paco Paz se mantiene la diferencia de 5 puntos a favor del Sacoveo 36-31 en una de las primeras partes con total seguridad menos productivas desde el punto de vista anotador del FC Barcelona que lleva camino de quedarse por debajo de los 40 puntos ahí tienen los porcentajes 61% el Sacoveo 48% el Barcelona hacia 2 de 5 el Sacoveo 40% 3 de 6 50% el FC Barcelona y el tiempo muerto evidentemente en inglés en inglés americano del Sacoveo orense que tiene a Joe Price a Abdul Sanjip a Billy Barner y a Ray Smith nacido en Estados Unidos a Carlos Vicenta que también domina el inglés y a buen seguro que el resto de los integrantes también son expertos ya en el idioma de Shakespeare porque siempre en los últimos años se ha caracterizado el Sacoveo entonces Coren ahora Sacoveo por tener a muchos americanos con pasaporte o no en sus filas incluidos sus dos técnicos Randy Nose y Howard Wood anota el tiro libre Ramón Rivas tan solo anota desde el momento o hasta el momento desde la línea de tiros libres dos de tres y dos de cuatro en cada serie mete uno y falla el otro 36-32 dos minutos 18 segundos para el interludio de este partido décimo cuarta jornada Sacoveo-Barça Smith con Mustaf personal clara de Gerrard Mustaf dos metros y ocho centímetros aunque da la sensación de que tiene una envergadura realmente superior a esos dos ocho kilos centímetros y calidad que si está centrado y esto siempre hay que ponerlo en duda al menos en cuarentena pero si está centrado ese talento le va a venir muy bien extraordinariamente bien al FC Barcelona que si tenía una de las mejores plantillas de España y de Europa pues ya con Mustaf para qué hablar falló los dos tiros libres es noticia Ray Smith el balón para el Barça a pesar de las protestas de los jugadores del Sacoveo vamos a ver la acción toca aro y efectivamente tocó la red Gerrard Mustaf pedían que se convirtiera que subiera el marcador ese tiro libre ese punto de Ray Smith y al final subió al final subió con toda justicia porque le había tocado la red Gerrard Mustaf 37-32 siguen los cinco puntos está sacando oro petróleo de esa escasa diferencia del Sacoveo orense no permite que se ponga por delante el Barça Carni Sobas frontar a la canasta línea de tres amago el triple deja para Rafael Llofresa lanza de dos canasta limpia de Rafael Llofresa todo lo hizo él siete puntos Llofresa más destacado por parte del Barça en esa parcela igualado con Fetisov los dos con siete Barner para tres dentro lo dan de dos finalmente 13 puntos Billy Barner y una vez más hay que decirlo extraordinario partido cada vez que toca balones para anotar Billy Barner cinco de seis en tiros de dos uno de uno en tiros triples total seis de siete en lanzamientos anotó mientras tanto Ramón Rivas su primera canasta deja el marcador en 39-36 vamos a entrar en unos segundos en el último minuto Barner dentro maravilloso Billy Barner que se las hacía pasar canutas a los equipos españoles en la liga europea en aquel modesto conjunto belga el maes Bill Malinas pero que daba alguna que otra sorpresa y que se hacía muy fuerte en su cancha una cancha que fue era o fue mejor dicho una antigua prisión en Malinas cuando los españoles dominaban por aquellas tierras tiempo muerto en el paso Paco Paz 41-36 a menos de un minuto ya 47 segundos y está aguantando toda la primera parte del saco de Orense a todo un fútbol club Barcelona que evidentemente viene tocado del Pireo viene tocado de Atenas que esa derrota la cuarta en la Euroliga ante el Panathinaikos no se ha recuperado todavía el Barça del mazazo cancha griega y ante el campeón de Europa como es el Panathinaikos no estaría nada nada sencilla desde luego nada fácil de Atenas Y ahí tocó en cara de pocos amigos Evidentemente no tiene muchos motivos para sombreír En este choque Siete pérdidas el Sacobé Una menos el Barça Igualados también En esa faceta los dos rivales de esta tarde En Orense Cuarenta y siete segundos para el descanso Saca el Sacobé, presiona el Barça Tímidamente Más que nada con la vista Sube Dicenta sin ningún tipo de problemas Pica Randy Knowles Que jueguen largo Que busquen un buen tiro, una buena posición Atención a Rodríguez, la ha encontrado Aunque falló Hay falta personal La pidió Ray Smith La concedieron los árbitros En concreto Sancha Que es el hombre que la está marcando Siete tiros libres para Ray Smith Anteriormente falló Un tiro libre Había fallado también el segundo Pero tuvo la suerte de que Gustav tocó la red Recuérdenlo Ahí está Con siete puntos Dos rebotes Un triple Una asistencia Cuatro faltas recibidas Este último aspecto Yo creo que es el más destacado Sobre todo si mete los tiros libres Como en este caso Porque si no No serviría de De nada Aunque siempre está bien cargar a un rival Con faltas personales Vuelve a igualar su máxima diferencia Al Sacoveo Y puede rebasarla Gana por seis Cuarenta y dos Treinta y seis Por siete Máxima diferencia Para el Sacoveo Cuatro, tres, tres, seis Medio minuto Una posesión para el Barça Que como decíamos hace unos minutos No va a llegar a los cuarenta puntos En esta primera parte No tengo los datos a mano Pero a buen seguro Que va a ser la primera vez En la temporada Que no llegue a cuarenta puntos En veinte minutos Rafa Llofresa Con Dicenta en la defensa Bloquea Gerrot Mustaf Personal de Llorens Evidentemente cada vez que sale A presionar a un hombre De mucha menor envergadura Como Llofresa Comete personal Ya lo hizo en una acción anterior Y ahora la segunda Del catalán del Sacoveo Tiros libres para Llofresa No suele fallar Rafael Llofresa Desde la línea Esta temporada está en un 71% Peor que otras veces Falló el segundo Siete segundos para el final De la primera parte Billy Barner Se la va a tener que jugar Porque se acaba el tiempo ya Tiene que lanzar ya Ya, 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 ya No, no Fuera de tiempo Se durmió Barner Fuera de tiempo Estaban diciendo Que lanzara una y otra vez El único error de Barner En toda la primera parte Estuvo lento Pero al final De la primera parte 43-37 Gana El Sacoveo La diferencia De seis puntos Con la que se ha venido Manejando La mayor parte De este primer acto Seis de diferencia Para el cuadro Lorenzano Seguramente viene Seguramente viene En los primeros cinco minutos Y mira, nosotros Tenemos siete jugadores nuevos Esta temporada También hemos empezado Algo tarde Entonces el equipo Tardaba un poco En acoplarse Con todas las cosas nuevas Que hemos tenido Pero nosotros Hemos seguido Trabajando día a día Intentando En cada entrenamiento Cada partido Mejoramos poco a poco Y llega la segunda vuelta De la competición Pues esperamos Estar en una situación Un poco más Cómoda Que estamos ahora Bueno, pues os deseamos Que todo vaya bien Gracias a esas ganas Y trabajo Que estáis poniendo Vale, muchas gracias Vale, hasta luego Gracias sin duda A Howard Wood El hombre que ha atendido Amablemente A nuestro compañero Manuel Lovirán Howard Wood Que recordamos ahora Ese quinteto Que formaba En el equipo Entonces llamado Koren Oren Carnisovas de espaldas A su izquierda Fetisov A su derecha Fernández Todos ellos Y el resto De sus compañeros Escuchando A Alejandro A Ito García Renneses A la izquierda El sacoveo Y el juguete El juguetito El balón El que decide Quién gana Y quién pierde Vamos a ir Comprobando Comprobando los quintetos Iniciales En esta segunda parte Dicenta Para Carnisovas El lituano De tres No va a entrar No entró Al hierro Y la primera Posesión de la segunda Para el sacoveo Orense Va a sacar Ray Smith Nueve puntos Segundo máximo Notador Del cuadro gallego Sube el balón Ray Smith Van a ver Van a ver la acción Perfecta de Smith En el rebote Cómo se levanta Roberto Dueñas Había metido la mano También Rafael De ofreza Y el tiro libre adicional Para Ray Smith Dentro Jugada de tres Para Smith Le cayó la segunda Roberto Dueñas Doce puntos Smith Cinco de seis Desde la línea De tiros libres Carnisovas Bueno está en la máxima Ventaja para el sacoveo Cuarenta y seis Treinta y siete Alerta roja Para el Barça Aunque queda Mucho partido Toda la segunda parte Carnisovas Que tropezó con su compañero Dueñas Aunque no cayó Busca en el alley-oop Y casi mete la canasta Carnisovas Aunque buscaba el alley-oop Para Dueñas Contraataca el sacoveo Que juega para Máxima ventaja Ya dispone de su máxima Ventaja Pero quiere ampliarla Quiere ponerse por encima De los diez puntos Smith Tapón de Dueñas Price No Sansibdin Y el Price El premio Fue para Sansibdin Van a ver repetida la acción Con la canasta De Sansibdin Máxima diferencia Por primera vez Por encima De los diez puntos Once en concreto Cuarenta y ocho Treinta y siete Gana el sacoveo No hemos llegado Al minuto dos De la primera parte Todavía Hay tapón de Sansibdin Sobre Rujas Tegye Actividad incesante Por parte de Randy Knowles Ahí ven el tapón Pedía personal Tegye Al final todo quedó En tapón De Sansibdin Diez segundos De posición Para el Barça Empieza a ver Peliagudo el partido De hecho Lo ha visto así Durante toda la primera parte Pero ya Ya no se mueve El sacoveo en distancia De cuatro, cinco, seis puntos Ahora gana por once Aunque le va a costar Dios se ayuda Mantener la diferencia Ante un rival Evidentemente superior Aunque hoy Tan solo en teoría En la práctica Todavía no ha exhibido El Barcelona La superioridad Sobre el sacoveo Orense Personal de Joe Price Tiene la lucha De Billy Barner Con Carni Sobas Que sale lejos Más allá de 6'25' Para meter el balón Extraordinariamente Para Rujas Teye Canasta Del ex del TTK Manresa En bandeja Sube Carlos Dicenta Al balón Defendido por Rafael Llofresa Price Para Billy Barner Cruza para Price Estaba solo Acudió Carni Sobas Penetración de Price Buen balón Que recupera el propio Price Le ayudó Ryan Smith Se está cerrando Price Ahora se apoyó Bien en Carlos Dicenta Va a lanzar de dos Se salió Como está luchando Ryan Smith Debajo del tablero Extraordinario El veteranísimo Ryan Smith Que lucha debajo De los tableros De este número 15 Ahí lo ven Fugnando con Andrés Jiménez Y propiciando que La posesión Siga estando en manos De los hombres De Randy Knowles Juega Price Defendido por Carni Sobas Personal en ataque De Dicenta Lástima para el sacoveo Orense Que había movido El balón Suber Joffresa Para el Barça No se mueve Dicenta con Joffresa Noqueado Noqueado momentáneamente Pues sí Desde luego El público está disfrutando Y yo creo que es Me atrevo a decir Que el mejor partido Que yo he visto De sacoveo esta temporada Sin duda alguna Y nada menos Que contra Contra un fútbol Que el partido Barcelona Con esta novedad De Gerard Mustaf Que bueno Los minutos que ha estado En la cancha Tampoco nos ha enseñado mucho No ha tenido Pero vamos Yo pienso que un jugador De las características De Mustaf Con esa altura Esas condiciones físicas Desde luego Como le salga bien Puede dotar Al Barça Llena de mucho juego ¿No? Como diría Como diría un amigo mío Vaya Canic Han fichado Y yo digo Canic Por lo de Por el tamaño del jugador Y desde luego Como la calidad Le acompañe Que la tiene Y como la suerte Le acompañe Vamos a tener aquí A una estrella Sin duda La estrella está siendo El sacoveo Orense En el contraataque Ahora Atención a Billy Borner Canasta en contraataque Asistencia de Dicenta Dos puntos más Para Billy Borner Anteriormente el triple De Carlos Dicenta Y atención Que se dispara El sacoveo 55-39 Y no Canic Sino Canutan Las está pasando El Barça En este partido Gancho Dentro de Roberto Dueñas Por 16 Ha ido ganando Hace apenas unos segundos El sacoveo 55-39 Consignamos esa diferencia En el minuto 24 De la segunda parte Recupera El conjunto celeste Hueca Carlos Dicenta Billy Borner De tres Al hierro Buen rebote Para Sam Shipping Perdió el balón Recupera el Barça Contraataque de Rafael Ofresa Cruza para Ruiz Tellez No suele fallar En contraataque Lo hizo ahora Muy bueno El balance defensivo No porque había bajado Ray Smith Y ahora como ven Ahí están los dos héroes Del partido Para el sacoveo Bueno dos de los héroes Porque el otro El que acaba de incorporarse Dicenta también Lo está haciendo A las mil maravillas Barner anotando 17 puntos Ray Smith También anotando 14 puntos Y forzando personales Y sacando de las casillas A sus defensores Con esa experiencia De Ray Smith Tremenda Y con esa lucha Debajo de los tableros Y Dicenta dirigiendo Están siendo los auténticos Héroes Del sacoveo Orense En esta victoria Momentánea Sobre el campeón De liga 5-5-4-1 Más 14 Para el sacoveo Atención a Billy Barner Al hierro Buen rebote Hizo Uso perfecto De sus dos 19 Roberto Dueñas Carnisovas Muy frío Hoy El primer partido Que le estamos viendo En esta temporada Buen rebote Para Sam Shipping El partido Ahora mismo Está en las manos Del sacoveo Orense Porque se le ve Mucho más metido En el choque Mucho más motivado Mucho más caliente En el buen sentido Que el Barça Otro rebote Para Roberto Dueñas Falló Billy Barner Deberían eso sí No precipitarse Tira la chaqueta Lo han visto ahí En el plano superior De la imagen Randy Knowles Porque ha perdido Dos oportunidades El sacoveo De manera consecutiva Pero sigue fallando El Barça El partido del Barça Es muy malo Calamitoso Calamitoso El partido Que está completando El campeón de liga 55-41 No es el Barça Este no es el Barça Que conocemos Evidentemente No es el Barça Que conocemos Desde luego Con diferencia Del peor partido De los que hemos tenido Ocasión de presenciarle Al Barça En esta temporada Juega Carlos Dicenta De tres Balón largo Buen rebote Estuvo más atentos Así Y Ray Smith Héroe particular Para mí En este partido Hombre al que le tenemos Un cariño especial Veteranísimo De la liga ACB hace ya Hace ya muchas temporadas Tremendo el mate De Ray Smith Alma, corazón y vida De este sacobeo Orense Esta es la figura Del sacobeo En este partido Ray Smith 5-7-4-1 Estellé 2 Más 16 Ahora más 14 Otra vez Para el sacobeo Gana por 14 puntos Faltan 13 minutos Como ven ahí Y 20 segundos Para El finiquito Para la conclusión De este choque Que si Si pierde del Barcelona Puede provocar No nos gusta la palabra Pero Hay que utilizarla Quizá una crisis En Can Barça En el Palo Blagurana Canasta de nuevo Del sacobeo Cada ataque prácticamente Es una canasta No existe La defensa Del Barcelona Se enfada A Ito García Renése Porque había pedido El tiempo muerto Y la mesa No se había dado cuenta Lo concedió Con algunos segundos De retraso Ahí tienen a los árbitros Dialogando En este caso A Sancha Con A Ito García Renése Tiempo muerto Del técnico Del Barcelona Lo necesitaba el Barça Que está siendo noqueado Como ven ahí Ese parcial De 11-4 A falta de 3 minutos En 3 minutos Mejor dicho Y 52 segundos 11-4 El parcial para el sacobeo Orense Que gana por 16 El parcial para el sacobeo De 1-4 El parcial para el sacobeo De 1-4 El parcial para el sacobeo Tomaos vuestro tiempo en ataque, les decía a Randy Noll, porque evidentemente no tiene por qué precipitarse el sacoveo, que va ganando, y el sacoveo que se ha incorporado a la cancha cuando ya estaba jugando el Barça, había secado de fondo antes de tiempo el Barcelona, hay que repetir, y nos centramos en esas palabras de Randy Noll, tiene toda la razón, no tiene por qué precipitarse el sacoveo en ataque, que va ganando por 16, el tiempo juega a su favor, el marcador también, 5-9-4-3, y lo que mandan los cánones, la teoría, el libro gordo del baloncesto, es hacer ataques largos, buscar buenas posiciones de tiro, no precipitarse, sacar faltas personales de la defensa del Barça, eso sí, si hay una canasta fácil, un contraataque, un tiro claro, lanzar, eso sí, pero las instrucciones de Randy Noll, absolutamente claras, y yo creo que acertadísimas, esto sí que es un peligro para el sacoveo, cuarta falta personal absurda de Abdul Sanzibdin, muy lejos de su zona de influencia además, voy a Quique Andreu para Rulles Telle, bien, 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 que bien aguantó en el aire Rulles Telle, canasta del ex del TDK Manresa, como decíamos se ha metido en cancha, Aito García Reneses, a Quique Andreu, Billy Barner, de 3, al hierro, rebote para Roberto Dueñas, Carnisobas en el contraataque, parcial de 4-0 para el Barça, después del tiempo muerto, 4-0 para el Barça, a 12 se pone el campeón de la Liga ACB, 59-47, gana el sacoveo, 12 minutos y 10 segundos para el final del partido, juega Ray Smith con Quique Andreu en la defensa de su compatriota, Smith para Dicenta, Dicenta para Abdul Sanzibdin, con Dueñas en defensa, problemas, contraataque del Barça, Rulles Telle y Carnisobas, Estellé, Estellé, a la carrera, serán 3 puntos, si anota el tiro libre adicional, que lo anotará, con bastantes probabilidades de acertar en este caso, es un buen lanzador Rulles Telle, y está siendo el revulsivo del Barcelona, tiempo muerto, se sienta Abdul Sanzibdin, causante en gran parte del parcial a favor del Barça, porque perdió los nervios, lo vimos además claramente en una jugada en la que reclamaba falta personal en ataque de un barcelonista, se enfadó con los árbitros, luego quiso tomarse la justicia por su mano, cometió una falta personal absurda, pues falló el tiro libre a Estellé, nos dejó mal, pues cometió la cuarta falta personal muy absurda Sanzibdin, y luego falló dos ataques consecutivos, malos minutos de Sanzibdin, que ha ido al banquillo con total merecimiento, no solo porque lleve cuatro personales, sino porque lo estaba haciendo muy mal, 5-9-4-9, el parcial de 6-0 para el Barça, personal en ataque de Jordi Llorens, y le está temblando la paletilla al sacoveo lorense, cuando ha visto, cuando está empezando a ver que puede ganar el partido, es cuando están llegando, en aluvión además, todos los errores del sacoveo, le está pudiendo la responsabilidad en los últimos 2-3 minutos, desde el tiempo muerto de Aito García Reneses, ganaban por 16, ahora tan solo ganan por 10, 5-9-4-9 Vemos repetida la acción de Carlos Vicenta, personal sobre Rafael Llofresa, aunque le cayó a Billy Barner, segunda de Billy Barner, también le podía haber caído a Rafa Llofresa, hay un cambio en el Barça, se sienta a Rullés, este Jé, y entra Xavi Fernández, este Jé que lleva 11 puntos, 4-7, tiros de 2, 1-1 en triples, y lo estaba haciendo muy bien, tapón, tremendo de Jordi Llorens, sobre Rofresa, triple fallado por Karnisoba, no es el día del lituano, desde luego, 4 puntos tan solo, el jugador de Klai Peda, 2-4, en tiros de 2, 0-3 en triples, en triples, por cierto, hay igualdad entre los dos equipos, 3 de 8, lo que significa un 37% Sacobeo y Barça, necesita una canasta del Sacobeo, para no perder la confianza que ha adquirido en los primeros minutos, y no llega tampoco ahora, por medio de Ray Smith, rebote, el quinto para Roberto Dueña, en los 5 en defensa, personal de Smith, la segunda, séptima del Sacobeo, atención a Dueñas, el mate de Roberto Dueñas, imparable, a menos de 10, se sitúa el Barça, reacción fulminante del Barça, desde el tiempo muerto de ahí, tomemos el mate de Roberto Dueñas, del jugador Fuenlabreño, Dicenta para Llorens, por fin una canasta para el Sacobeo, asistencia de Dicenta, canasta de Llorens, el partido que está absolutamente abierto, está bonito, bonito de verdad, pueden ganar los dos equipos, ya no sería una sorpresa, que venciera el Sacobeo, porque lo está mereciendo hasta el momento, zona 2-3, del Sacobeo Dicenta y Price por delante, Smith en el centro, Barra en la izquierda, Llorens a la derecha por detrás, turno para los tiradores del Barça, aunque lanza ahora 3 metros, canasta Andreu, ha mejorado en ataque el Barcelona, en ataque y en defensa, 6-1-5-3, Smith, con el valenciano Andreu en defensa, anotó con profusión y con mucha facilidad, el Sacobeo en los primeros minutos de la segunda parte, a partir del tiempo muerto de Aito, le cuesta Dios y ayuda, y Dimash si pierde el balón de manera absurda, no se puede votar, por parte de un vivo del balón así, delante de un pase como yo ofreza, Fernández, sacando la falta personal de Price, que tampoco está ayudando mucho, hablando en términos anotadores a su equipo, tan solo dos puntos Price, va a entrar Rodríguez, y es la quinta, la quinta de Price, eliminado, Joe Price, tan solo dos puntos, uno de tres en tiros de dos, no intentó los triples, no fue tampoco a la línea de tiros libres, así que con dos puntos y con dos rebotes, se sienta Joe Price, poco, poco, poco aportó a su equipo, falló Xavi Fernández, el primer tiro libre, el hombre que sustituyó a un muy acertado, Ruggé Estellé, anotó el segundo tiro libre Fernández, tal vez buscaba, o busca Aito, los triples, el lanzamiento exterior de Xavi Fernández, aunque Estellé, también lanza muy bien de lejos, y además, estaba funcionando el contraataque, las mil maravillas, se ha puesto a siete el Barça, 61-54, ¿cómo está viviendo Manuel Elvira, tú que estás más cerca, este partido del banquillo del Barça, yo les veo más fríos que nunca, mucha tensión, en el banco del equipo de Aito, mucha no, muchísima tensión en el banquillo, han pasado unos momentos malísimos, y como siempre, Salva Diez se ha dejado la voz, pegando gritos, que da más instrucciones, que el propio Aito García Renés, la verdad es que, han sufrido bastante, estaban viendo que, un equipo como el Sacobeo, les estaba venciendo, de una manera clara, clarísima, y bueno, yo creo que, en todo caso, el Barcelona, se está recuperando, por las precipitaciones del Sacobeo, yo creo que, contra un equipo como el Barcelona, el Sacobeo, tiene que tener mucha serenidad, y no perder la calma, ni, y no tener nervios, yo creo que, ese puede ser el peligro del Sacobeo, justo lo que, les ordenaba, y lo sigue haciendo ahora, lo veían pidiendo calma, Randi no la sus hombres, lo que pasa que, hubo unos minutos en los que, no siguieron sus instrucciones, va a llamar otra vez, ya lo ha hecho, Aito García Renés, César Ullesteye, que pena ahora para Carlos Dicenta, falló debajo del tablero, era importante esa canasta, para situarse otra vez, por encima de los 10 puntos, gana por 9 el Sacobeo, 6-3-5-4, contra las cuerdas, el Barça, es decir, Mike Tyson, dando la sorpresa de momento, el Sacobeo, Evander Holy Filorense, juega el Barça, salvo a 10, para Arturas Carni Sobas, ha caído Xavi Fernández, no pasa nada, indican los árbitros, 8 segundos para el final, de la posesión del Barça, el balón para el Sacobeo, lo indica Eduardo Sancha, se queja Carni Sobas, sin fruto, vamos a ver, cualquiera sabe, Jordi Lloreno dio el balón, en última instancia en Carni Sobas, menos de 8 minutos, vemos arriba, y a Estellé, ya solicitando el cambio a la mesa, se olvida de momento, de Gerard Mustaf, el triple de Crujero, es que falló, no hay campo atrás, estuvo listo Crujeras, y 30 segundos de posesión, más para el Sacobeo Orense, 7 y medio, es posible la sorpresa, en el Pazo Paco Paz, puede ganar el Sacobeo, está todo abierto, atención a Billy Barner, ha bajado su productividad, en la segunda parte, Jordi Llorens, Lástima, buscaba la canasta, encontró la falta personal, vemos la acción, buena asistencia de, frustrada en principio, de Billy Barner, se anota, los tiros libres, Jordi Llorens, se convertirá en asistencia, para Barner, que ha anotado, 19 puntos, en los que llevamos de partido, 15 en la primera, cuatro tan solo, en la segunda parte, Llorens, mala cosa esta, para el Sacobeo, si regala tiros libres, ante un rival como el Barça, en estos momentos críticos, lo va a pasar mal, anotó un segundo, algo es algo, se pone, otra vez en los 10 puntos, el cuadro de Randy Knowles, que ha hecho yo creo que un buen cambio, le ha dado unos minutitos de descanso a Ray Smith, que está en el banco, para reaparecer con fuerza en los últimos minutos, Dicenta robando el balón, y anotando, extraordinario, Carlos Dicenta, 6-6-5-4, que acción más extraordinaria, el robo, guante blanco, de Carlos Dicenta, más 12 para el Sacobeo, Fernández de 3, no va a entrar al hierro, rebote importantísimo, balón para el Sacobeo, reclama aquí que Andreu, pero el balón es para el cuadro, celeste de Orense, el representante gallego en la liga, ACB, Rodríguez va a sacar de fondo, intenta desmarcarse, lo hace Billy Barner, juega Barner, para Carlos Dicenta el balón, y el partido en manos, de Carlos Dicenta y de sus compañeros, ha subido bien, con rapidez, a cancha del Barça, y ahora a jugar, lo que indica Randy Knowles, que juegue en largo, lo que indica la teoría del baloncesto, Dicenta para Billy Barner, 13 segundos en la posesión, le quedan al Sacobeo, orense, que gana por 12, buena franja de seguridad, contra las cuerdas, el peor Barcelona, que yo he visto en muchísimo tiempo, recupera sin embargo, Quique Andreu ahora, para el cuadro blaugrana, personal de Crujeiras, Randy Knowles, que yo creo que no se ha sentado, ni un solo instante, que manera Manolo, de dirigir a sus hombres Randy Knowles, que desde luego no va a desgastar el banquillo hoy. Es algo que le caracteriza además, es un hombre con mucho nervio, que vive muy intensamente todos los partidos, y bueno, hemos tenido la oportunidad ya en Spormanía, de ver al Sacobeo, en más de una ocasión, y bueno, pues es un hombre que no puede estar sentado, porque los nervios le pueden, es muy dinámico, está todo el tiempo dando instrucciones, pega muchos saltos, bueno, realmente hace tanto ejercicio como son jugadores. Quiero, como vamos, 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 vamos. Fragmeniché, vamos. Fragmeniché. Fragmeniché. Y entonces lo creo, que el ladero se quede colectivo por si acaso. Las instrucciones de Randy Knowles y más que de Randy Knowles de Frank Crujeiras. 19 puntos Billy Barnett, 16 Ray Smith, 11 Estellé, 10 Sun Shifting. Lo están viendo en esa tabla, los mejores anotadores en este partido. Hasta el momento, dos tiros libres para Quique Andreu. Gana por 12 el saco, veo, 66-54. Bueno, esta temporada está muy mal desde la línea, Quique Andreu. Y ahí nos ha dado la razón, ha ido pocas veces, ha jugado pocos minutos, llevaba un 30%, 3 de 10. Hasta este partido, en tiros libres. Ha fallado el primero, anotó el segundo, 66-55. Más 11 para el sacoveo, vamos a ver cómo negocia estos últimos 6 minutos con 11 puntos de margen. Carlos Rodríguez para Billy Barnett. Personal de Quien, Ruja Estellé. Está el Barça ahora con Giofresa como director de orquesta. Estelléia y Fernández en los aleros. Andreu y Rivas como pivots. Todos jugadores nacionales, ninguno ocupa plaza de extranjero. Ganesova, Cetisov y Mustaf. Calentando banquillo, juega Carlos Dicenta. El sacoveo tan solo un extranjero ahora mismo en pista, Billy Barnett. Llorens, jugada importantísima para el sacoveo. Triple de Carlos Dicenta. Más 14, 69-55. Cada vez más cerca de la gran sorpresa. Que sería no solo de la jornada, sino de todo lo que llevamos de la Liga ACB. Hasta el momento que el sacoveo, un equipo que ocupa plaza de promoción, de play-off, de descenso. Hasta el momento cuarto por la cola ganará al campeón de Liga. Y actual segundo clasificado, eso sí, igualado con Estudiantes y con TDK Manresa. Y la victoria la tiene cerca. La está tocando ya con la yema de los dedos el conjunto galaico. El sacoveo orense. Extraordinario el partido del sacoveo. Muy malo por parte del Barça. No quiero ni pensar en el viaje de vuelta del Barça si pierde este partido. Viaje calentito, sin lugar a dudas. Sigue en el 50% Ramón Rivas. Tan solo anotó un tiro libre de dos lanzados. Está justo en 3 de 6. Desde la línea. Vicenta está haciendo un partido extraordinario. Dicho sea de paso. Ya lo hemos dicho alguna que otra vez, pero hay que repetirlo. Está dirigiendo de manera, de forma maestra a sus compañeros. Sensacional, Carlos Vicenta. 10 puntos. 2 de 4 en tiros de dos. 2 de 4 en triples. 5 rebotes, 1 asistencia, un balón recuperado. 2 faltas recibidas. Pero por encima de todos esos números, que ya son buenos. Una dirección magistral. Siempre sabe lo que hay que hacer. En cada momento lo mejor, la mejor opción para su equipo es la que toma Carlos Vicenta. Y Rodríguez anotando tiros libres. 70-56. Y también el segundo lo convierte Rodríguez. 6 puntos en su cuenta. 71-56. A punto de llegar otra vez a la máxima ventaja el sacoveo, que gana por 15. Llegó a ganar por 16. Atención a Rivas. No encuentra. Finalmente sí encontró a Xavi Fernández. Han agotado ya la mitad de la posesión los hombres del Barça. Fernández con Joner en la defensa. Andreu. No vale. El balón para el sacoveo orense. Quitaron zona de 3 segundos. Los árbitros. Zona de 3 segundos a Ramón Rivas. Ahí lo tienen. Mucho tiempo. En la zona del sacoveo. Que va a ganar este partido. Lo va a ganar si no hay milagro. Y no suele haberlos ya en el mundo del baloncesto. Porque gana por 15. Faltan 4 y medio. La victoria no se le puede escapar al equipo de orense. Vicenta. Al hierro. Rebote para Rullesteye. Sube el balón Rafael Ofresa. Xavi Fernández. Personal de Rodríguez. Evidentemente no vale la canasta. La personal fue mucho antes. Segunda de Carlos Rodríguez. Pues así están las cosas en el pazo Paco Paz. La estadística de Fernández que demuestra que no ha sido su partido más acertado. Tampoco ha estado muchos minutos en cancha. En la primera parte 8.38 exactamente. Y en la segunda tampoco ha jugado mucho. Se sienta Rafael Ofresa como ven ahí. Fernández al tiro libre. Dentro el primero. Os decíamos así están las cosas. 4 minutos 14 segundos para el final del partido. 7.157 para el sacoveo. 3 puntos con este Xavi Fernández. Es decir 10 por debajo de su promedio en la ACB. 13 puntos por partido. Es la media del hombre que se va al banquillo. Hoy tan solo ha notado 3. Presión del Barça. Al saque de fondo del sacoveo va a subir el balón. Carlos Rodríguez recibe la ayuda ya del base, del director de orquesta, del Bon Carayen de este partido. Carlos Dicenta defendido por Salva Diez. Ha subido bien el temporero de lujo. Carlos Dicenta que parece que se ha afincado bien aquí en Orense. Hay que decir que en todos los equipos en los que ha estado. Con contratos fijos o con contratos temporales. Ha funcionado las mil maravillas. Carlos Dicenta. 10-4 veíamos ahí. Lo ven todavía el parcial del sacoveo. En los últimos 4 minutos 46 segundos. Que ya es indicativo. En casi 5 minutos 4 puntos tan solo ha notado el Barça. Tremendo, terrorífico. Barça que está en 58 puntos tan solo. Se ha acabado el tiempo. Qué suerte ha tenido ahí Carlos Rodríguez que se llevó el rebote ofensivo. Todo le sale ya a pedir de boca al sacoveo orense. Se tira al suelo Ramón Rivas. Buscando una persona en ataque de Crujeiras. Es que no pitaron lógicamente los árbitros. Se acerciona Llorens. Falta personal de Quique Andreu. Y el banquillo del Barça que ahora mismo está muerto. Absolutamente muerto. Carlos Larguísimas. Nadie anima. Nadie se levanta. Ceños fruncidos. Y muchos tópicos más que podríamos enumerar. Ahí tienen a Aito García-Reneses. Cara de circunstancias absolutas. La del técnico madrileño. 8 puntos Lloren. Buenos minutos los de este hombre. Suplente del sacoveo que está luchando. Abrazo partido debajo de los tableros. Tiro libre convertido por Llorens. Y me decían Manolo que ya dan por perdido el partido. ¿No? Los hombres del Barça, lógicamente. Hombre, no sé exactamente si dan por perdido. Pero vamos, por la apariencia del banquillo. Y no es para menos. Ya la diferencia ya es de 15 puntos. Quedan 3 minutos y medio. Y bueno, gente tan experimentada como la de Barcelona. Sabe que remontar 15 puntos en 3 minutos. Y tal como están las cosas es muy difícil. Muy difícil. Más que nada incluso. Más que por los 15 puntos. Que ya son puntos. Cuando tan solo quedan 3 minutos y 17 segundos. Es por la barbaridad. Sí, por el juego. Efectivamente que han exhibido. Bueno, por la ausencia de juego. Mejor dicho, que han exhibido en este partido. Los campeones de la Liga CB. Bueno, también hay que tener en cuenta. No solo hay que achacarlo al mal juego del Barcelona. Desde luego el sacoveo está haciendo el partido de su vida. Vamos. Yo no recordaba un sacoveo así. Y desde... Bueno, no lo recordaba. Tiempo muerto. Tiempo muerto en la cancha. Del Paz o Paco Paz. Aún seguro que van a ser las últimas instrucciones ya de... De los técnicos. Atención a esa diferencia que vemos ahí de rebotes a favor del sacoveo. 29 el sacoveo. 18 tan solo. El Barcelona es que los números. Estadística por estadística. Indica claramente el horripilante juego del Barcelona. Los equipos es considerable. Tanto Dueñas, Fetisov, Mustard. Hombre, en el sacoveo hay hombres altos como Sunset Team, pero que es el único, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sin embargo, hombres como Dueñas 2.19, 2.10, Fetisov, 2.8. Y fíjate la diferencia que hay en los rebotes. La diferencia abismal. 11 más. El sacoveo en ese ante todas esas torres que ha enumerado. Manuel Elvira. Fetisov, Rivas, Andreu, Mustard, Dueñas. Y 18 rebotes tan solo para los nombres del Barça. Carnisovas en el tiro libre. 5 puntos solo. Arturas Carnisovas. Ahora 6 con ese segundo tiro libre. Va a presionar el Barça. Trujeira. Se encuentra bien a Llorens. Y Llorens mejor todavía. Billy Barner. Personal de Rulleste. Pues una derrota que va a doler, que va a escoger mucho. En el corazón del barcelonismo, si duda. Nunca había perdido aquí, como hemos comentado en un par de ocasiones ya, el Barcelona. Cero victorias del sacoveo. Seis triunfos del Barça. En los partidos anteriores. Y a la séptima va a llegar la vencida para el equipo que ahora entrena este hombre, Rodney Knowles. Faya Billy Barner. Muy buena primera parte. Discreta tan solo la segunda. Del exjugador del Maes Pils de Malinas. Gran amigo de Ricky Wisslow. El que fuera jugador del Estudiantes. 74-60 más 14 para el sacoveo. Metió la mano Barner. No hay personal. Juega Salva 10. Y el Barça que tiene que seguir intentándolo. Ahí el primer Rulleste. Ya hay personal de Carni Sobas. Le vieron. Agarró a Fran Crujeiras. Que celebra ahí. Ven como el veterano jugador gallego. El corajudo jugador gallego. Celebró esa falta personal de Arturas Carni Sobas. Empujó primero y luego agarró a Crujeiras con total claridad. Tiro libre para Crujeiras. No ha notado ni un solo punto. Pero ha hecho una muy buena labor defensiva. Ha luchado mucho debajo de los tableros. Y ahora convierte ese tiro libre. 75-60. Para el sacoveo. Que va a sumar su quinta victoria. Y el Barça va a cosechar su cuarta derrota. Si en esta jornada ganan TDK y Estudiantes. Le superarán. El Estudiantes que juega contra el Fuenlabrada. En el Palacio. Y el TDK que tiene una visita complicadísima a Vitoria. Donde el Tagores ha ganado todos los partidos hasta el momento. Andreu. Poste bajo. La ayuda de Vicenta Crujeiras. 10 de 3. Falló. Personal de Ramón Rivas. No le sale nada. Es evidente que cuando tienes el día torcido. Lo tienes y no hay nada que hacer. El Barça hoy se ha levantado con el pie izquierdo. Habrá pasado por debajo de una escalera. O se habrá cruzado un gato negro en su camino. Pero hoy no le sale nada bien. Mitad porque ha jugado realmente muy mal. Mitad porque el sacoveo lo ha hecho muy bien. Pero también es cierto que por muy bien que juegue un equipo como el sacoveo. Que es muy inferior. Una escuadra. Un equipazo. Como el Barcelona. De los mejores de Europa. De los mejores del mundo. Sin contar a los de la NBA. Pues para que un sacoveo le gane. De esta manera. Aplastante. Arrolladora. 76-60. Yo creo que hay mucho más de mérito del Barça que mérito del sacoveo. Eso que lo ha tenido y mucho el cuadro de Randy Nowles. Es el típico partido que nunca se ha querido jugar. Que están deseando que termine los hombres del Barça. Que termine cuanto antes este suplicio. Esta tortura. Y sin embargo aquí en Orense evidentemente el público no quiere que se acabe nunca. Están viendo a su conjunto ganar. Arrollar. A todo un campeón de liga. Machacar. Al Barcelona. Falló los dos tiros libres. Frank Crujeiras. Se mantiene esa diferencia de 16.7660. Pero Carnisobas de 3. Ni siquiera entró ese triple. Tapón. Pero hay personal de Crujeiras sobre Kike Andreu. No. Jordi Llorens. Sobre Kike Andreu. Pues Carnisobas lleva una estadística. En triples. Muy mala. 0 de 5. En otros partidos hemos visto todo lo contrario. Meter todo o casi todo lo que ha lanzado. Y hoy no ha metido nada. Ahí está Ito García-Reneses. En el banquillo del Barça. En el que no se mueve ni una mosca. Tiros libres para Kike Andreu. Muy corto al hierro. Anima Carnisobas. Gesto de buen compañero. De Carnisobas a Kike Andreu. Ganota el segundo el Valenciano. Dos y medio. Para la gran sorpresa de la Liga CB. En las 14 jornadas con esta. Que llevamos disputadas. Vicenta. Es que también los números en la segunda parte. Del Barça. Ha anotado hasta el momento tan solo 24 puntos. Consiguió 37 en la primera. Lleva 61. 24 puntos. En 18 minutos. Que llevamos casi. Del segundo acto. Erró el tiro libre. Carlos Rodríguez. 60 por ciento del saco veo desde la línea. 14 de 23. Casi igual el Barça. 14 de 22. 7-7-6-1. Hace ya muchos minutos que la victoria. La tiene asegurada el saco veo rense. 10. Errando el pase. Controla Carlos Rodríguez. Contraataque. Recupera el Barça. Que eso sí está luchando hasta el final. Haciendo gala de una gran profesionalidad. La que evidentemente tienen todos los jugadores del Barcelona. Juega Kernisoba. Se va a jugar el triple. No es su día. Falló su sexto intento desde 6-25. 0-6. Un francotirador de lujo como es el lituano. 1-40. Para el finiquito del choque. Es por manía en directo. Es por manía. Y sus abonados asistiendo a la gran sorpresa de la Liga CB. El saco veo que va a ganar al Barça. Ya lo están celebrando en el banquillo del cuadro gallego del equipo del noroeste. Se están abrazando Ray Smith y Howard Wood en última instancia. Y estamos en vivo y en directo en este ataque del Barcelona. Como vibra lo está celebrando por todo lo alto. El público de Orense. Estrellé al hierro. Baja y baja y baja un poquito más el porcentaje en tiros del Barcelona. Que es de un 45% en tiros de 2. 19 de 42. Que no es malo del todo. Pero que es horripilante en tiros de 3. 3 de 14. 21%. Tiros libres para Kike Andreu. Se sienta Lloren. Buenísimo el partido. Recibe la felicidad de Randy Knowles. Ahora de Ray Smith. También de Howard Wood. Se abraza con Abdul Sanjibdin. 11 puntos. Un tapón. 7 faltas recibidas. Qué barbaridad. Cómo ha luchado debajo de los tableros Jordi Llorenz para recibir 7 faltas. Cuando no es un hombre tocado con el talento de los grandes pivots. Y cómo ha tenido que luchar para que le hayan cometido 7 faltas a Jordi Llorenz. Muy buenos los minutos de Jordi Llorenz en este partido. Muy malo ese pase. Aunque tocó en última instancia un hombre del Barça. Hasta la suerte se ha liado hoy con el Sacobeo. Que gana por 14. 77-63. A 1 minuto y 17 segundos para el final. De un partido que está siendo lento. Porque ha habido muchas faltas personales en esta segunda parte. Estamos a punto de llegar a las 8 menos 20 de la tarde. En directo es por Manía. En el pazo Paco Paz de Orense. Dicenta. Moviendo ya el balón los hombres del Sacobeo Orense. Ha entrado por cierto. Oscar Revuelto. Número 8. El equipo gallego. Y tan solo falta por jugar Javi Pérez. El número 4. Un buen triplista. Un hombre salido de la cantera del Real Madrid. Perdió el Sacobeo. Su duodécima pérdida por 11 del Barça. Es la única faceta en la que gana el equipo Blaugrana. Andreu reparte para Salva 10. Y la canasta de Ramón Rivas a buenas horas mangas verdes. Que diría el refrán. 39 segundos para el final. Siete puntos para Rivas. Van a sacar de fondo Frank Crujeiras. Una posesión y un poquito más es lo que queda de partido. Décimocuarta jornada de Liga. Donde menos se espera salta la liebre. Y de la chistera de Randy Knowles y de sus jugadores. Ha brincado, ha saltado. Un gran triunfo sobre el Barcelona. Rodríguez en el tiro libre. 4 de 5 desde la línea. Con 20 puntos Billy Barner es el máximo notador del Sacobeo. 16, Ray Smith. En el Barça 11 puntos. Ruyeste, que es el único que supera los 10. El único hombre que supera la decena. Un Ruyeste ya el que yo creo sinceramente que cortó un poquito el cambio. Ese cambio de Itador Ciaranés le cortó. La trayectoria estaba sin el revulsivo del Barça en contraataques. Y yo creo que ese cambio por Xavi Fernández enfrió. Alex del T de Camarresa. Opinión desde luego muy particular. Canasta de Billy Barner. 4 segundos para el final del choque. 8, 1, 6, 7. Estellé al hierro final. Ganó el Sacobeo. Perdió el Barça. 81, Sacobeo Orense. 67, Barcelona. Se abrazan Randy Nose y Howard Wood. Se abrazan los jugadores del Sacobeo Orense. Gran victoria del Sacobeo. Gran derrota del Barcelona. Por 14, ganó el cuadro gallego. Ahí lo están celebrando los hombres del Sacobeo Orense. Mal debut para Gerrot Mustaf. Que tan solo estuvo 5 minutos en cancha en la primera parte. No saltó al parquet. En la segunda no tuvo nada que ver con la derrota de su equipo. Pero desde luego recordará esta fecha de una manera agria. Porque perdió su escuadra. Ahí están viendo a los hombres del Sacobeo Orense. Celebrar con su público. Vamos. Dice Sam Sittin. Tenemos un protagonista, Manolo Elvira. Con uno de los grandes protagonistas del partido. Entre Billy Barnes, Ray Smith. Y el tercer protagonista que nos va a desvelar Manolo Elvira. En unos segundos. Adelante, Manolo. Sí, pues así es. Estamos con Carlos Vicenta. Uno de los protagonistas del partido. Bueno, Carlos. Vaya partidazo, ¿no? Sí, hemos jugado. Hemos aprovechado nuestra baza. En la defensa. Y en que hemos estado muy acertados en el tiro exterior. Especialmente Bill, ¿no? Que ha metido unos tiros increíbles en la primera parte. Y nos ha dejado llevar esa pequeña margen con el marcador a medio tiempo. Luego en la segunda parte, pues creo que hemos aprovechado nuestras batas en ataque. Y en defensa hemos estado bastante acertados. Desde luego ya habéis demostrado a todo el mundo. No solo a los que están aquí. Sino a todos los abonados de Sportmania que nos están viendo. Que lo del otro día en Cáceres no fue una casualidad. Y es que el Sacobeo se está empezando a meter. Esta temporada quiere demostrar que es un equipo con mucha ilusión. Y que puede hacer muchas cosas. Sí, como equipo hemos empezado el último en la pre-temporada. No hemos tenido pre-temporada. Han venido jugadores nuevos. Algunos no han encajado. Y bueno, mi responsabilidad es que todo el mundo se sienta tranquilo en la cancha. Y ordenado. Y se sienta confianza en las cosas que hacemos, ¿no? Creo que ahora estamos empezando a hacer eso. Y ya había comentarios en el partido de Taurés, por ejemplo. De que algunos medios de comunicación decían que el Sacobeo no merecía estar en la CB. Y creo que poco a poco nos estaban metiendo. Hoy se tendrán que callar, desde luego. Hombre, hoy hemos jugado un buen partido, especialmente ganando a todo un fútbol club Barcelona. Aunque es un equipo que tiene descartes. O sea que es como un equipo de fútbol. Tienen tres de fichas. O sea que hemos jugado bien y estoy contento. Lo que son las cosas, ¿no? Un equipo débil, los lo puede llegar a poner muy complicado. Y de repente el campeón de la liga CB de la temporada pasada. Llegan aquí y os los coméis, literalmente. Sí, hasta... Ha sido como un poco la pelea de Tyson, ¿no? Con la Eid contra el Epico Pequeño, ¿no? Y siempre esto trae afición. Y no... Estoy muy contento. Hoy ha llegado un hombre nuevo a esta liga, la nuestra. Que se llama Gerrod Mostaf. Ha jugado pocos minutos, pero lo suficiente como para tener una primera apreciación. ¿Qué te ha parecido a ti? Hombre, es un jugador de calidad, ¿no? Como todos los jugadores que tiene el fútbol. Pero ahora son jugadores de mucha calidad. Y Gerrod acaba de llegar y con tiempo y adaptación pues se irá metiendo más en el equipo. Pero como he dicho, el fútbol club Barcelona es un gran equipo. Y ahora no nos está saliendo las cosas bien, pero la temporada es muy larga. Y como siguen trabajando y ahí todo. Cuando se hará cargo de eso, pues irá mejorando poco a poco la temporada. Pues nuestra más interés enhorabuena y que sigáis así. Vale, gracias. A ti. Pues Manuel Olvira ha estado con el gran protagonista del partido. Ahora recibe, lo escuchan y lo ven. El gran aplauso de los aficionados que quedan en el pazo Paco Paz. Por encima de Billy Barner, por encima de Ray Smith, que han hecho los dos un gran partido. En mi particular opinión era el mejor, con diferencia del Sacoveo y del encuentro, Carlos Vicenta. Aún no me acuerdo. Gracias.